Basura, desechos, un eterno problema que está lejos de solucionarse. Hablamos mucho de reciclaje, de reutilizar, hoy vamos a hablar de compost. El compost es un fertilizante desarrollado a partir de residuos orgánicos, uno lo puede generar en su casa, pero si se trata de una empresa de mayor tamaño, para procesar los residuos hay que salir a buscar una solución externa. Hay varios emprendimientos que cumplen esa función de compostaje a gran escala aquí en Uruguay. Hoy vamos a conocer una de ellas, que se llama Vitaterla, todo junto, que recibe más de 3 millones de kilos de residuos al año y está ubicada en el Montevideo Rural, cerca de La Paz. Para eso estamos en línea con Luis Menchaca, quien es gerente general de Vitaterla. ¿Qué tal Luis? Buenos días. Buenos días, Tom. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por atender, que te agarramos de vacaciones, ¿no? Sí, exactamente. La verdad que con este clima no molesta tanto igual. Sí, sí, sí. Es lo que tiene de bueno la lluvia. Yo decía recién, el compost es un fertilizante desarrollado a partir de residuos orgánicos, ¿no? Pero quizás podemos comentar un poco más qué es, ¿no? Cómo se genera. Sí, bueno, el compostaje es como la descomposición de esos residuos orgánicos y termina siendo un biofertilizante, ¿no? Un fertilizante orgánico, natural, que devuelve al suelo un montón de nutrientes y devuelve también estructura, devuelve un montón de cualidades que devuelven a los suelos de hoy, que están bastante deteriorados, con un material que es totalmente orgánico y en el proceso en el que nosotros valorizamos esos residuos, también el proceso cuida al medio ambiente, porque se evitan un montón de contaminantes, sobre todo niveles de gases invernaderos y ese tipo de cosas que el proceso mismo del compostaje los inhibe. Bien, entonces uno se le puede tirar el compost a las plantas que tiene en la casa como para darle nutrientes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Sí, el compost se puede aplicar desde la maceta de tu casa hasta la agricultura a gran escala. Nosotros, básicamente, nuestra salida más importante es a la horticultura, a la fruticultura, que está muy cerca de donde está nuestra planta, es todo el monte de vio rural, el sur de canelones, pero la aplicación tiene diversos usos, ¿no? Obviamente que va desde la jardinería hasta aplicaciones a granel. Yo decía residuos orgánicos. ¿Qué tipos de residuos estamos hablando para hacer composto? Y bueno, nosotros nos enfocamos en brindarles a la agroindustria, que generan residuos por los volúmenes de producción, la solución para sus residuos orgánicos, que van desde cáscara de soja, puede ser contenido ruminal de un frigorífico, puede ser, de repente, lodo biológico de alguna planta, alguna fábrica de cerveza. O sea, es muy variado. De repente, una fábrica de jugo de naranja, vos no te das cuenta, decís qué residuo puede generar una fábrica de jugo, pero si se generan dos volquetas por día de cáscara de naranja, ya es un problema. Y hay que gestionarlos de una manera que eso no se eche a perder, que no se pudra, y bueno, compostarlo lo más rápido posible para poder valorizarlo y transformarlo después en un fertilizante orgánico que pueda volver al suelo. ¿Cómo entran ustedes en Vitaterra? ¿Cómo se meten en el tema del compost? Bueno, mirá, la historia es bastante larga. Yo tengo un emprendimiento familiar en el rubro avícola, y la avícola genera un montón de toneladas por año de abono, entonces pensando qué hacer con ese abono es que surge la empresa Vitaterra para valorizarlo, transformarlo en compost, y bueno, posteriormente comercializarlo. Una vez que estábamos instalados en el Montevideo Rural, nos dimos cuenta que había una necesidad insatisfecha de un montón de agroindustrias que estaban en la zona, que a partir de la ley de residuos, tenían que determinar qué hacer con sus residuos, y comunicarle a las autoridades qué tratamientos se le iban a dar, entonces empezamos a ver que era una realidad que había que atender. Hoy por hoy, obviamente seguimos tratando el abono de la empresa avícola, pero tratamos un montón de otros residuos que no tienen absolutamente nada que ver con lo que nos motivó a arrancar, digamos. ¿Cuántos años de trabajo llevan ya? Y la planta ya tiene 5 años. Este en el 2020 recibió la habilitación definitiva de la Dinama, y ya en el 2018 la Dinama había puesto a Vitaterra en un listado de operadores habilitados, con lo cual pudimos empezar a operar con un funcionamiento normal. Tres toneladas y media de desechos reciben por año, ¿no? Se reciben 3.500 toneladas por año. 3.500. Unos 3 millones y medio de kilos, casi unos 10.000 kilos por día. Y con esos residuos nosotros los transformamos en unos 1.300 o 1.400 toneladas de fertilizante orgánico de compost. Nosotros hoy por hoy tenemos nuestro compost, está registrado en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, como una enmienda orgánica, que eso ha permitido al sector y al rubro formalizarse un poco y, bueno, dar al cliente final, al usuario de este compost, cierta tranquilidad en cuanto a los parámetros. Si no, el compost, hay que enmarcarlo un poco, porque si no cualquier cosa termina siendo compost. Claro. Eso creo que fue algo bueno de parte de las autoridades, que, bueno, con ese registro se vino un poco a ordenar el sector. Los residuos, decías, los reciben de la zona, ¿no?, de por ahí, de Montevideo Rural, de Canelones. Sí, sí. ¿Y de hogares particulares no? No, de hogares particulares no, sobre todo porque recibimos, como nosotros no clasificamos los residuos, recibimos a granel, el tratamiento que le damos a los residuos y al propio proceso de compostaje es un proceso bastante, digamos, pesado, o sea, de salvo granel, o sea, son muchas toneladas que se procesan por día, entonces, al no poder nosotros sacar una bolsita, una botella o algunas cosas que no tengan nada que ver con residuos orgánicos, no recibimos residuos domiciliarios. Algo que se haya traspapelado ahí en una casa, no tienen el tiempo para andarlo separando. Hay ahora, afortunadamente para todos, algunos emprendimientos que se están dedicando como a clasificar los residuos orgánicos domiciliarios, y esas empresas sí a veces remiten eso a plantas como la nuestra. Bien. Porque nosotros no llegamos directamente al domicilio, pero directamente en algunas ocasiones estamos llegando. Hay distintas maneras de producir el compost, ¿no? ¿Ustedes cómo trabajan? Mirá, nosotros tenemos una planta de compostaje a cielo abierto, se reciben los residuos, se organiza, como te puedo explicar, se hace como una receta, se va mezclando dependiendo de lo que va entrando a la planta, en distintas proporciones, se hacen unas pilas largas, para que vos tengas una idea, como unos 60, 70 metros de largo, con palas mecánicas, y posteriormente se mezcla todo eso con una máquina volteadora que tenemos, que es una máquina alemana, Bacus, que es una marca de primerísima línea, y bueno, eso dispara el proceso de compostaje, y ahí empieza, como te puedo decir, a ocurrir el proceso, que nosotros básicamente lo que hacemos es intentar acelerarlo, es un proceso biológico, es un proceso natural, y la operativa de la planta lo que hace, a lo que se enfoca es acelerar ese proceso lo más posible. Sí, porque en las casas muchas veces se usan lombrices, ¿no? Ahí tendrían que tener una colonia gigante. Exactamente. Las lombrices lo que vienen a hacer es airear un poco todos esos residuos, de repente lo que uno puede descartar de la cocina, la cáscara de las frutas, las hierbas, ese tipo de cosas, las lombrices vienen como a mezclar todo esto, a airearlo, y bueno, también termina generando que esos residuos se composten. Nosotros no trabajamos con lombrices, porque ya por lo que comentaba vos, los volúmenes que tendríamos que tener serían imposibles de manipular, pero está, se hace todo básicamente, se hace mecánicamente, con maquinaria, se mezcla todo, y bueno, nosotros estamos recibiendo un residuo hoy, para que vos tengas una idea, y en unos tres meses aproximadamente, cuatro meses, el producto ya está pronto, está estabilizado, está listo para ser comercializado. En el sitio web ahí de Vitaterra aclaran que es un compost orgánico, que no es químico, ¿no? Exacto. ¿Cómo se diferencian uno del otro? No, no, a ver, compost químico no hay, pero si me dice el compost que es 100% orgánico, o sea, la planta en su concepción está habilitada a recibir recibos orgánicos, que la Dinama los cataloga como de categoría 2, y con estos recibos de origen a veces vegetal, o a veces de las cadenas animales, se transforman en este compost que termina siendo un fertilizante orgánico. Hay un montón de nutrientes en ellos que no se le agrega, no se le agrega nitrógeno, no se le agrega fósforo, no se le agrega nada. Bien. El propio material ya tiene un montón de nutrientes que provienen de los insumos con los que hacemos el compost. Aclaran, tienen como una enumeración, ¿no? Dice, evita la erosión del suelo, hace más sencilla la labranza de la tierra, evita la compactación del suelo también, secuestra el carbono, algo de lo que hemos estado hablando estos días en el programa, que reduce la emisión, frena el cambio climático, lo dicen, ahorran productos fitosanitarios, los pesticidas, herbicidas, fungicidas son menos necesarios, todo esto cuando se usa el compost como fertilizante. Mirá, hoy hay una realidad que está afectando a todo el sector de la horticultura, los suelos están muy como desgastados, están como deteriorados, entonces, para volver a recomponer esos suelos, nosotros tenemos que incorporar el compost. Tiene que haber un cambio en la mentalidad, porque de tantos años de aplicar fertilizante únicamente para que crezca una planta, cosecho esa planta, me llevo la planta y un poquito de suelo, y nuevamente el año siguiente pongo fertilizante para que crezca esa planta, y me llevo la planta y un poco de suelo, pero, bueno, 50 años de eso han deteriorado bastante los suelos, que hay que volverlos a su estado original, y una de las maneras que hay es aplicando el compost, que además de nutrientes, como pueden ser los principales, el nitrógeno, el fósforo y el potasio, también mejoran el suelo, su estructura, lo desagregan, por eso es que para suelos erosionados, ese tipo de suelos que están afectados, la incorporación de compost es fundamental. Bien, para interesados en el producto, tienen esta web que mencionaba yo, ¿no? Sí. Pero pueden comprar las granjas y ese tipo de cosas, también lo puede comprar un particular que quiere, no sé, poner en el pasto en el fondo de su casa. Sí, sí, por supuesto, lo puede comprar a una quinta de horticultura, o lo puede comprar alguien para el jardín de su casa, no hay ningún problema. Eso se puede comunicar con nosotros en la página web, están los contactos, y nosotros, la planta está en Montevideo Rural, no hay ningún problema para obtener los productos. Vitaterla.com.uy es la web. Exactamente. ¿Cuánto cuesta comprar ahí compost? Una bolsa de... Una bolsa de compost de 50 litros, que es el formato, digamos, más chico que se maneja, sale unos 350 pesos. ¿Y para cuánto alcanza, digamos? ¿Cuánto rinde? Y en un jardín eso va... Nosotros tenemos medido para aplicar en césped, por ejemplo, una bolsa de ese tipo sirve para unos 15, 20 metros cuadrados de césped. Después, obviamente, que eso se puede incorporar en un cantero o algo, pero para darte una medida... Bien. Este, para un jardín de una casa, una bolsa para 20 metros cuadrados de jardín, da perfecto. Además, hace unos minutos, acá con Emiliano ya comentaba, que tienen planes de crecimiento bastante importantes, ¿no?, para este año. Sí, bueno, efectivamente, hemos notado que la realidad de hoy requiere más plantas como Vitaterra, creo que el país, la agroindustria del Uruguay, para poder dar cumplimiento a toda la normativa medioambiental que hoy hay, es necesario tener más plantas como las que tenemos nosotros. Y, bueno, el proyecto para este año es tratar de... En la zona... Todavía no está definida la zona del todo, pero siempre cerca de donde están los generadores de residuos más importantes del país, que es Montevideo y Canelones, tratar de consolidar otra planta y poder llegar a una capacidad de procesamiento de unas 100 toneladas por día. Que es bastante más de lo que tienen ahora. Y son 10 veces más de lo que tenemos ahora, sí, exactamente. O sea, llegarían a procesar 35.000 toneladas al año. Exactamente. Y se producir, si hoy producen 1.300 de compost... Y se van a producir unos 13.000, 14.000 toneladas de compost por año. Ahí está. Sí. Sí, es una realidad, Aston, que realmente afecta al país. Y, bueno, la creación de este nuevo Ministerio de Medio Ambiente viene a acompañar todo este tipo de reglamentos y de cuidados. Y, bueno, y de cambio de conciencia, que tiene que empezar más pronto que tarde a incorporarse. Y, bueno, para darle solución, para dar un qué hago con estos recibos, las plantas como la nuestra tienen que crecer o abrir otras. Una inversión importante es la que planean, ¿no? Sí, es una inversión importante. Hay una inversión en infraestructura. Digo, la localización es fundamental. Pero luego hay un montón de, como te puedo decir, de inversión en lo que se hace en el suelo. Porque, como te decía, en el proceso de compostaje nosotros cuidamos mucho que el medio ambiente en ese proceso no se afecte. O sea, se impermeabilizan los suelos, se hacen lagunas especiales que también son impermeables para evitar que cualquier lixiviado o que las mismas lluvias arrastren a un contaminante, a alguna cañada o mismo a las aguas subterráneas. Entonces, eso cuando vos lo tenés que hacer en varias hectáreas, son un montón de dinero. Nosotros planeamos si abrir una planta nueva, la inversión va en el entorno de un millón de dólares. ¿Todavía no tienen seleccionado el terreno? ¿Pero les va a dar, o sea, alcanza este año para ya tener el operativo a finales de 2021? Ahí veremos. Es todo un tema de permisos, habilitaciones, dinama mediante. Habrá que ver cuán rápido podemos hacerlo. De nuestro lado, la celeridad será total. Y no te puedo decir el lugar exacto, que todavía no lo tengo concreto, porque nos está escuchando un montón de gente. Entonces, prefiero antes de tenerlo cerrado, no decirlo. Bien. Pregunta, José, desde la audiencia, ¿quiénes serían los clientes para tantas toneladas de compost? Tú mencionabas el sector orquí... La horticultura ha sido muchísimo, la fruticultura también, el cannabis medicinal, que es algo que también de unos años a esta parte está empezando a consumir mucho compost para todas las hectáreas que se están sembrando. Y después hay un cliente que todavía no le hemos llegado con fuerza, pero que creo que en el futuro va a ser determinante, que es el agro extensivo. O sea, se le puede llegar con esto al maíz, a la soja. O sea, en países vecinos como Brasil, tú tenés un radio de 100, 150 kilómetros alrededor de las plantas de compostaje, y la soja y el maíz se fertilizan con 4, 5, 6 paneladas de compost por hectárea, y funciona fenómeno. Hay unos rendimientos tremendos, y no se afecta el suelo con el agroquímico. Acá otro mensaje dice que ahí se procesan, por ejemplo, excrementos, no me salía de la palabra, excrementos de las avícolas, que ahí fue como empezaron también, ¿no? Dice, es un negocio para todos, porque la propia avícola también procesa esos residuos. En ese sentido, o sea, para los clientes que les envían sus residuos, tú hace un rato mencionabas la palabra valorizar, ¿no? ¿Puede servir como una oportunidad también para ellos? O sea, ¿o es un costo? ¿Cómo funciona en este sentido? Bueno, para la agroindustria es un costo esto. Obviamente que es un costo que hay que asumir, es un, como se le llama, un pasivo ambiental, se puede decir. Porque de repente lo que hace 30 o 40 años se regalaba al quintero del vecino o se estiraba en la chacra de al lado, hoy hay que asumir que hay que gastar en traslado, en fletes de estos residuos. Sí, hay que gestionarlo de alguna manera, ¿no? Claro, y las plantas como la nuestra y las otras que están en el mercado, cobramos por recibirlo el residuo. Claro, pero después esta empresa, al comprar el compost, ¿no? Una empresa agrícola, ¿no? Por ejemplo, que tiene residuos, que los envía para ahí. Sí. Quizás es más barato comprar el compost que comprar un fertilizante, ¿no? Sí, bueno, en algunos casos sí, en otros no, porque el tema con el compost es que el volumen es tan grande de lo que hay que aplicar para, digamos, tener una aplicación similar a lo que sería una aplicación de fertilizante químico que ya la dosificación se hace un poco cara. Aplicar compost no es la solución barata. Te diría que es la solución que está bien, que corresponde, que cuida más a mediano y a largo plazo el suelo, el medio ambiente donde estamos, pero no es la solución más barata. Sí, es algo que suele suceder con las cuestiones ambientales, ¿no? Exactamente, exactamente. En principio todo el mundo está a favor de cuidar el medio ambiente y está a favor de valorizar los residuos y incorporar fertilizantes orgánicos, pero después hay un tema económico de por medio que no se puede dejar de lado y, bueno, hay que de a poco empezar a incorporarlo. Luis, recordemos, entonces, vitaterla.com.uy, tanto para clientes interesados en gestionar los residuos como para los que estén interesados en comprar compost. Perfecto. Sí, claro, estamos a disposición, a la orden. Muchísimas gracias por estos minutos de esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias a ti y saludos a la audiencia.